de inmediato continuamos este recorrido por lo mejor de la telenovela venezolana de la mano del gran escritor que fue Julio César Mármol Ese no es mi nombre Claro que sí Tú no lo sabes pero tú eres una Santa María Bendición mamá Dios te bendiga Bendición papá ¿Cómo estás Pereto? Tamara, apúrate que nos deja el avión Ay no seas tan nervioso Raúl Tenemos tiempo Israel no me quiere Israel me rechaza Israel me trata como un perro Tú vas a ser el heredero de Israel Eso no es lo que él ha decidido ¿Y quién dijo que él decide? Aquí quien decide soy yo Pero él es el dueño del dinero Él no es dueño de nada ni siquiera es dueño mío Para mí es una ratera por mí que se quede presa ¡Actora! Sí, Sócrates Piñango Entonces el depresio nace porque empiezo a recordar personajes como César Augusto como su esposa Libia que fue una mujer terrible que fue el poder detrás del trono como su hijo Tiberio que luego fue también emperador y como Claudio que era tartamudo miope extremadamente tímido y que en esa lucha del poder interno de la familia por el trono no lo matan nunca ni su propia familia porque lo juzgan un idiota Entonces lo imaginé ¿Qué pasaría con una muchacha a quien todos juzguen idiota? Clara Inés Clara Inés como Claudio cartamuda miope y todos la juzgan idiota y sin embargo yo voy a ser el cómplice al público de que detrás de esa apariencia de beba hay una mujer no solamente muy hermosa sino muy inteligente con una gran fortaleza con una gran dignidad y fortaleza personal que viene a la reconquista de lo que le pertenece por herencia y Clara Inés el nombre de Clara Inés surge de una manera bastante inusual y singular en mi vida yo estaba en ese estado de vigilia donde no sabes si estás dormido o estás despierto porque te estás durmiendo o te estás despertando en esa especie de somnolencia nebulosa y como siempre me suele suceder la historia del desprecio me atormentaba porque las historias mías una vez que yo empiezo a fabularlas a pensar en ellas empiezan a atormentarme a no dejarme vivir hasta que no las escribo y en ese momento en que yo estaba semidormido abrí los ojos y vi frente a mí a una mujer y ella me dijo yo me llamo Clara Inés y le dije tú vete para el carrizo porque eres un personaje de papel ese no es mi nombre yo soy Clara Clara Inés y así surgió el nombre de Clara Inés y en esa especie de fantasía onírica mía recuerdo que un día veníamos caminando por un pasillo del canal 8 y yo le dije a los señores mira yo quiero hacer la historia de una gran injusticia de una persona que es perseguida por la justicia y que no ha hecho que no ha cometido realmente nada me gustaría repetir el esquema de los miserables de Víctor Hugo entonces ¿qué te parece? me dijo a mí lo que me parece es una tronco idea y allí surgió la idea pues de hacer la mujer sin rostro la mujer la historia de una mujer que es acusada de un asesinato que jamás cometió y es perseguida implacablemente por la justicia el maestro Julio César Mármol también funcionó en la producción independiente fue quizá uno de los pioneros en esa modalidad de hacer televisión con la empresa Talentos de América fue productor y escritor de dos éxitos que brillaron en el firmamento de la televisión puertorriqueña para Guapa TV Julio César Mármol escribió y produjo La Millonaria con Zulirías y Víctor Cámara y también produjo Corazón de Diamante con Ivonne Goderich y el primer actor Gustavo Rodríguez Mira ya te he contado lo importante que es para él bueno mira yo tengo muy él se llamaba Talentos de América y Talentos de América fue la primera productora independiente de televisión que tuvo Venezuela cuando a nadie se le ocurría hacer una cosa de esas y para Puerto Rico hizo La Millonaria y y Corazón de Diamante exacto estaba buscando el nombre o cual y sí y y yo creo que fue una buena experiencia entre él y José Ignacio y Ramón Madre yo creo que fue una buena experiencia yo creo que aprendieron les fue bien les fue mal pero yo creo que ahí se demuestra el hombre visionario que era mi padre porque eso no se conocía no se usaba eso de una productora independiente yo hago mi producto yo lo creo yo lo genero y solamente te vendo el producto hecho no sabes las mismas televisoras no sabían cómo manejarlo esa figura de vender la lata no existía o sea no la sabían manejar y y bueno le funcionó después ya no sé si no sé exactamente por qué dejó de funcionar pero tenés razón estaba claro era ese era el negocio quizás los demás no lo veían o esas cosas que te pasan cuando eres visionario o pionero que los demás no lo ven pero tú tienes razón no me preguntes cuánto te amo porque no tengo medida para tanto es tan grande sentimiento más allá de las palabras es el sol en tus miradas que recuerdos no que maravilla yo estoy seguro que muchos de esos personajes a lo mejor mucha gente joven está viendo y dice ay yo había visto esta telenovela no sabía que era del maestro Julio César Mármory y es quizá lo que nos hemos propuesto en este programa un encuentro diferente rendir tributo rendir homenaje a los personajes a los temas a las historias que quizá hacen de usted una persona distinta que hacen de nosotros y por eso lo hemos denominado un encuentro diferente vamos a la pausa y al regreso a la recta final en este encuentro diferente con el maestro Julio César Mármory